Ay, rompieron otro vidrio de la vitrina, hija. Ay, vale una fortuna, pero esos muchachitos no lo entienden. Yo me encargaré de que aprendan. ¿Pinar? ¿No me estás escuchando? Mamá, son niños, déjalo pasar. Sí, claro, niños. Son unos maleducados, pero yo me encargaré de enseñarles. Mamá, no sigas. ¿Vas a quedarte a cenar, Pinar? Pedí que prepararan arroz con lentejas, que te encantan. La verdad es que Onur y yo tenemos planes. No, aceptaré uno. Estaremos juntos esta noche en familia. Otra noche, mamá. Ahora tengo que irme. Ah, ¿qué pasó, hija? Estamos conversando. Dime, ¿qué está pasando? Lo leo en tu cara. ¿Qué te dijo Onur por teléfono? Te dejó preocupada. Yo te conozco bien. Estás escondiéndome algo. Dile la verdad a tu madre. Mamá, no era nada. Solo hicimos planes para esta noche. Bueno, voy a decirle que comeremos acá. Hmm. ¡Gracias!